Antes de empezar este video, déjenme decirles que ya sé cómo todos reaccionaron al tráiler y fue así como que Y también reaccionaron como que Y bueno, hasta yo reaccioné así, lo pueden ver aquí en mi Snapchat, reaccioné como que Pero ahora es momento de disecar el tráiler y ver todo lo que se pudieron haber perdido o tal vez no se perdieron Pero yo hice el esfuerzo de traérselos aquí en un video muy bonito Y bueno, empecemos a ver 6 cosas que no viste del tráiler de Civil War Antes que todo, pueden haber spoilers Pero también a veces me equivoco y a veces no me equivoco Entonces, siempre tengan ahí ese misterio Primero, esta película no se va a basar obviamente en la totalidad del cómic de Civil War ¿Por qué? Porque no hay muchos personajes, faltan varios pedazos claves de la historia Tenemos Spider-Man, pero no creo que aparezca como en los cómics quitándose la máscara Y haciendo esas cosas que él hace en el cómic Si quieren pueden ver la historia completa la tengo en mi canal Aquí va a estar el link O si no, no está, solo métanse a buscarlo Pero aquí lo tengo Bueno, aquí tenemos lo que sería la prisión 43 Que en los cómics se expande hasta la zona negativa Pero en esta película no creo que la vayamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Fox tiene los derechos de la zona negativa Ya la vimos en Los Codos Fantásticos Y bueno, es llamada la prisión 43 Porque la hace Reed Richards con Hank Pym y Iron Man en los cómics Y tienen muchas ideas para mejorar el mundo Y la número 43 es hacer una super prisión para encarcelar a las personas Villanos y superhéroes que sean demasiado poderosos Y en esta película podemos ver que hay un número específico de celdas Para guardar, digamos, al capitán y a todos los que no sigan los acuerdos de Sokovia Que son en este caso los cuales están haciendo que los superhéroes peleen entre ellos Y podemos ver en estas escenas Donde pasan pedazos de las películas antiguas Donde los vengadores han tenido que ver con los problemas del mundo Que tenemos arriba pérdidas en billones de dólares Y abajo casualidades que serían las muertes de personas en estas ocasiones Y digamos, en el ataque a Nueva York de los vengadores hay 74 casualidades En el ataque del soldado del invierno hay una pérdida de 2.8 billones Y casualidades 23 Y creo que el más fatal es el de Sokovia de los vengadores de la era Ultron Donde podemos ver que son 474 billones de dólares Y 177 casualidades en este caso Que en las matemáticas aquí Saldría a 495.6 billones de dólares Los gastos totales que han causado los vengadores Y sus superhéroes aliados Y bueno, eso es bastante Y eso puede ser lo que provoca Que se vayan a firmar los actos Y bueno, aquí tenemos a T'Challa Y esto podría ser un spoiler Pero no estoy seguro Que en esta escena de aquí Él está llorando por la muerte de su padre Que podría ser una de las causas Por las que él se vuelve el nuevo Pantera Negra Y puedo asumir Que el papá muere en esta escena Donde están juntos varios representantes de varios países Y ahí puede haber uno de Wakanda Que es de donde viene Pantera Negra Y bueno, después de esta escena Para mi opinión Es donde Pantera Negra persigue al soldado del invierno Culpándolo O tal vez es culpable Por la explosión terrorista que hubo También tenemos un vistazo Al traje de Pantera Negra Y bueno, por fin Nos podemos dar cuenta que sí es antibalas Y probablemente es porque está hecho de vibranium Al igual que el escudo del Capitán América Y aquí en esta escena de aquí Podemos ver un cuarto de criogenización Algo así como en el cual sale El soldado del invierno al principio Pero hay un pequeño problema Por el cual no es el soldado del invierno El soldado del invierno está parado allí atrás Entonces esto me pone a pensar ¿Quién rayos es? Y mucha gente estaba especulando De que podría ser Red Skull o algo así Pero en mi opinión podría ser Baron Zemo El cual no hemos visto ni un poquito Y sabemos que sí va a aparecer en esta película Porque él es el causante de esta explosión de acá atrás Y bueno Podría ser también Hydra ¿Por qué digo Hydra? Porque sale Crossbones en la película Y él en los cómics es un súper aleado de Hydra Y otro motivo por el cual digo esto Es porque en el lugar donde están peleando Al fondo Hay un símbolo de Hydra en la pared O sea, esa es una súper señal Solo eso Y bueno, también nos podemos dar cuenta Que todo esto está teniendo lugar en Rusia Por alguna razón Siempre los rusos son los malos en las películas No estoy diciendo que en la vida real sea así Y bueno, aquí tenemos un vistazo a Capitán América En lo que muchos, 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 muchas, muchas, muchas personas Están llamando ser el apartamento de Peter Parker Y de Spider-Man Pero eso lo vamos a ver después Tenemos una súper escena Que fue de mis favoritas de Ant-Man En una flecha de Hawkeye Que es algo que ya había pasado en los cómics Solo que ahora se mira mucho, mucho, mucho mejor que eso Solo miren eso Mírenlo, mírenlo En serio Asco También tenemos que le disparan a Rhodey En su reactor y cae Y parece que muere Pero en realidad no estamos seguros Está editado para parecer también Que el soldado del invierno es el que lo bota Pero no creo que Marvel O sea, Marvel Disney Nos spoileé toda la película O un evento tan importante como este En un trailer común Ellos nunca hacen eso Entonces Me da un poquito de duda ahí Aquí tenemos una súper escena Donde está Vision siendo controlado Por la Bruja Escarlata Y podemos ver ahí abajo Que hay alguien tirado El cual no tengo ni la menor idea de quién es Y la Bruja Escarlata Está aquí usando sus poderes nuevamente Y ya nos habían prometido Que en esta película Van a dar una nueva explicación de sus poderes O sea, los orígenes van a seguir siendo los mismos Pero van a explicar sus poderes mejor Y en esta escena Ya casi al final Donde está luchando Iron Man Contra Capitán América El Capitán América dice Su línea Celebre de Ven a mí Puedo hacer esto todo el día Y bueno Esta misma línea La había usado Mucho antes En los años 40 En la Segunda Guerra Mundial Cuando él estaba En su primera película Y un matón Le pegó Y le rompió la cara Pero luego Bucky vino Y le partió la cara al matón Algo que Me huele a que va a pasar aquí No sé por qué Y bueno Lo que todos estábamos esperando Sí El final No, no, no es el final Es Spider-Man Aquí está El primer vistazo a Spider-Man Y hasta cuando lo digo Se me traba la voz Y bueno Está 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 muy bueno Me gusta mucho Una de las cosas Que todos se pudieron Haber dado cuenta Es que tiene un look Muy, muy clásico Bastante fiel a Spider-Man Con algunos toques Del universo Marvel En él Como esas líneas negras Que tienen los brazos Y bueno Cuando da el brinco Podemos ver Podemos ver ahí El logo tradicional De Spider-Man De la espalda Y bueno Se parece mucho A la versión clásica De Spider-Man La primera Que podemos ver aquí Y bueno Bien sabemos que En esta película Spider-Man tendrá un traje Hecho por él Y uno hecho por Tony Stark Este creo que es El hecho por Tony Stark Déjenme decirles por qué Pues porque Miro aquí En esta versión de aquí Que los ojos Se pueden abrir Y cerrar Algo así como Un lente de fotografía Y siento que esto Va a funcionar Algo así como Un zoom Pero esta es solo Mi idea No está confirmado Y bueno Es una idea Que me gusta mucho Y aquí en la imagen HD Podemos ver Que sus ojos Están como en capas Y como les decía Funciona como un lente Otra cosa que podemos Apreciar en la imagen HD Es que el traje No está hecho de Látex Como en otras Cineraciones del personaje Sino que está hecha De un material Más teloso Como tela deportiva Y siempre con esas Líneas negras Que la verdad No sé para qué Le van a servir Pero me gustan mucho También podemos ver Aquí en esta escena Algo muy 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 Interesante Que son sus nuevos Disparadores Mecánicos Que ya podemos Confirmar que son Mecánicos Y que no lo dispara Desde su mano Y por primera vez En pantalla En película Podemos ver El cinturón De Spiderman Lo que también Nos confirma Que sus disparadores Van a estar basados En cartuchos Y que su telaraña Se les va a acabar Y bueno Eso es todo Lo que tenía que ver En este trailer Tal vez Se me pasaron Un par de cosas Pero tal vez Esas están En mi otro video Y bueno Nos vemos Que se la pasen bien No bailen mucho Y adiós ¡Suscríbete al canal!